Cordial saludo para toda la comunidad Cotecnova. Desde el día 18 de mayo, el personal de servicios generales se ha desplazado a la Corporación de Estudios Tecnológicos con el objetivo de adecuar la infraestructura para el regreso de los administrativos y de los académicos administrativos a la universidad. A partir del 1 de junio, hemos regresado el personal con el propósito de ir organizando e implementando los protocolos necesarios para garantizar el regreso a clase de los estudiantes que van a hacer prácticas, prácticas de laboratorio y talleres. Para nosotros es una alegría poder ya tener la directiva del Ministerio de Educación Nacional, la directiva número 13, que nos permite el regreso a clase. Estamos implementando cada una de las estrategias que permitan garantizar el distanciamiento físico y todos los protocolos que le hemos presentado a la Secretaría de Salud para garantizar que estamos en un ambiente con el cual podemos mitigar y prevenir el contagio que se ha generado o que conocemos todos por el COVID-19. Estamos implementando estrategias de presencialidad y de alternancia y estamos ubicando en cada uno de los salones la posibilidad de que en estos momentos podamos terminar de una manera más grata la presencialidad con los profesores en la universidad. Tenemos toda la fe en que implementando todos estos procesos podamos volver a tener a toda la comunidad dentro de la universidad guardando los aforos requeridos en cada uno de los salones donde máximo pretendemos tener el 40% de las personas que hemos tenido normalmente. Eso sí, nos vamos a distribuir en toda la universidad para garantizar que volvamos con éxito. Muchas gracias y bienvenido a nuevo.